Hola, George. ¿Quién es George o Iván que no vive? Sí, sí. ¿Tique? Sí, igual que no. ¿Y tú? Yo guillote. Hay como una interferencia, no sé si será algún maricón que anda por ahí en la red. No, sólo la NASA. ¿La NASA? Pero bueno, hoy venimos a saco. Tengo una noticia iluminante en el mundo del espectáculo. ¿Eso qué es? ¿Un condón? No, no. Es para fumar. ¿Para inyectarte? Sí. Exacto. Muy bien. Vamos a saco, eh. Sí, sí. Para resumida cuenta. Se acusan a un humorista argentino que se llama Guillermo Franchella. ¿Cómo se llama? Guillermo Franchella. Lo acusan de violencia de género. Sí, sí. Abuso de menores. Sí, sí. Pedofilia. Cuéntate. El tema es un sketch que él hace de una tía, que hace de nenita. Sí, sí. Pero se nota que la tía tiene más de 30 años. Ajá, ajá. O sea, hay que ser un poquito cortito de mente, para darse cuenta. Ya, ya. Y bueno, se ve que hay un sexo muy puto, porque últimamente está mal visto ser heterosexual. ¿No? Tú vas por la calle y te miran los travestis, los enanos, y te dicen, mira, ahí va. Ahí va un heterosexual. Sí, bueno. Me queda muy rápido. Heterosexual, sexual. Sí. Y bueno, yo me solidarizo con este cómico. Sí, sí. Por... Mira qué camiseta que tengo. Qué bonito, qué bonita. ¿Está bonito? Está guapa, guapa, eh. Está bien, eh. Bueno, yo apoyo todo, todo el apoyo de Friquitín al cómico este argentino, porque nosotros hemos sufrido una... ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tuviste? ¿Comiendo espagueti? No, espagueti. Oxígeno en el general. ¿Ah, sí? ¿Es tu manera? Sí, sí. Tengo un tubo, me toqué... ¿Ves? ¿Ves? Está bien. En la nariz. Y entonces tomo, ves, tomo... Bueno, y nosotros mismos hemos sufrido esa agresión, ¿o no? Sí, bueno, nosotros hemos hablado de... De sexistas. Sí, sí. Pero de lo... Todavía no, todavía no. Y de pedofilógicos, espero que nunca. Sí, sí. Pero bueno, nos han dicho que éramos sexistas y racistas, ¿no? Racistas y xenófobos. Y xenófobos. Y xenófobos. Sí, sí. ¿Por qué se debía a la palabra puto por ahí? No, no. Y... Y... Y luego le añadíamos el... Pero bueno, eh... Es la sociedad que estamos viviendo. Mira el brazo que me has puesto ortopédico. Sí, es eso. A ver, a ver. Que está... Que está equivocada, equivocada. Y todo... Y todo... Viene por la mala utilización... Viene por la mala utilización... Que hacemos de demostración. ¿Hacer de quién? ¿Eh? ¿Eh? ¿Hacemos de quién? Del sexo. ¿Qué sexo? Del sexo. ¿El sexo opuesto? Sí, bueno... Sí, pues... Eh... Igual. En el caso de los grupos. Sí, porque si dices sexo opuesto, está mal visto, ¿no? No, sexo opuesto. Es diferente. Es diferente. Pero... Pero... Sexo igual... Es como el sexo opuesto. El sexo. El sexo. O sea, puto. Sí, sí. ¿Apá te estás oxigenando dos veces? Sí, sí. Empiezo por la derecha... Y después... Por la izquierda. Por la izquierda. Y luego por el orto. Y luego... Por el orto. Por el orto. Por el orto. Está bien. Bueno, y sigue que es el caso de este... O sea, ¿qué es la violencia de género que hizo este agente? No... Por la violencia de género se ve... Yo ya pasaré algunos ejércitos para que lo mires. Ajá, para. Se ve que el tío... La violencia es contra la mujer. Ah, para. Porque el tío quiere abusar de... Se supone... Es un ejército humorístico. Ya, ya. Lo único que hace él es... Eh... Hacer reír. Lo que pasa es que está mal visto porque los putos no se ríen. ¿Sabías eso? Los oteros 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 oteros. Sí, sí. Los putos no se ríen. Ah, bueno. Ah, bueno. Por ejemplo, estamos hablando de patos o de putos. Los putos no se ríen porque una vez que le han introducido unos largos penes por el ano... Sí, sí. Eh... Le llega a las gónadas. Ajá, ajá. La garganta. Sí, sí. Le atraviesa la... La tráquea y se lo rompe. Y ya va hasta... ¿Eh? Hasta el exófago. ¿Eh? Hasta el exófago. Claro. Esa es la clásica tráqueotomía cuando hicieron una mamada. Ya. Y se lo rompieron hasta el orto. Entiendo. Entiendo. Estoy muy agresivo, eh. Es fuerte. Es fuerte. Es fuerte. Es muy fuerte. Espera, tengo algo por aquí. A ver. No sé si lo voy a encontrar. No, no. ¿Vale? ¿Vale? Sí, por aquí. Sí, por aquí. Espérate. 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 ¿Me ves? Sí, sí, se ve. Sí, sí, se ve bien. Si tú a tu aire, tómate tu tiempo total. No, sí, no... Ibas a hacer esto. Di algo, cualquier algo, cualquier cosa. Eh... que estoy cansado de estar gobernado por tantos puntos. Ya me he cansado. ¿De verdad o no? Y por reducir, por reducir, altera, altera lo que es la mente, se produce un movimiento como Cofin, por ejemplo. Claro. Es un movimiento humorístico, no gay, progresista y sensacionalista. Sin violencia de género y nada de eso, nada. No, nada. No, no. Somos un gusto que intentamos hacer con muchos vecinos, los travestres, los enanos, y los putos. Sobre todo putos. Y últimamente estamos introduciendo algunos... Próximamente, ¿no? Ya se están introduciendo poco a poco. Poco a poco. Este brazo te lo implantan en Houston. ¿En Houston? Sí, en Houston. ¿No es en la mesa? Sí, yo fui para que me implanten unas tetas y al final me implantaron este brazo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Tú pides unas... y te dan un brazo. Y te dan un brazo. Tú pides un culo y te dan una cara. ¡Qué fuerte! Y tú pides una oreja y te dan por el culo. Mira, yo pedí una máquina de aquí y me dieron una espada. ¿La espada? Sí, sí. Esa no es la espada de Damocle, ¿no? No, no. Esta es la espada de la Gran Galaxy. La auténtica. Sí, la auténtica. Ahora vas a ver. ¿Has visto? Ya la mira, ya la mira. No, si lo estoy aquí, tenemos los efectos especiales que ni yo nunca lo tiene. Mira, ahora si estoy en una situación de peligro, mira, mira. Se cambia de color, ¿no? No, ese es el color, el blanco solo. ¿El qué? ¿El qué? La espada. Es láser, sí. ¿Ves? ¿Ves? Es muy efectivo. Le corté un brazo y lo trajo esto a esto. ¿Ah, sí? ¿Se ha denunciado? No, no, no. Me gustó mucho. Porque le pusieron un blanco. Ella, al revés de ponerle un brazo, le pusieron dos brazos. ¿Ves? ¿Ah, sí? Me gusta, pero me gusta. ¿Te gusta? Sí, sí. Mira, te voy a enseñar algo. No, pero nada molesto. Un segundo, un segundo. Ahora, ahora. Bueno, mientras yo lo voy a buscar, no sé qué, por otra cosa. Mira, mira, que Arizona White me dijo que hay conejos. 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 Sí. No, no, no. Él se comunica solo mentalmente. Solo mentalmente. Sí. Puedes hablarlo de tu mente. Ahí le estoy pasando, ¿eh? A ver, a ver. ¿Qué me contesta? Sí, él dice que, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me está hablando. Me está hablando. Pero por la mente. Pero por la mente. Sí. Arizona, Arizona White le hizo un programa codificado, bien mental y habla. ¿Qué te parece? Interesante, interesante, muy interesante. Sí, sí. ¿Y alguna cosa más así, más para comentar? Bueno, bueno. Últimamente están ocurriendo cosas raras en la fila. Oye, viste el cubo de escaladores en colón, colón. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Eran putos? No, creo que estaba recuperando chips. ¿Recuperando qué? Chips. Chips que había implantado en la época del 1890. Sí, cuando los conquistadores, como Colón, hicieron unos libros así. Los trajeron a Jerónimo Gorda. Y era más barato, ¿no? Toda la historia de la conquista española. Era más barato, por eso fueron los dos. Sí, en la época del 1890. Sí, sí. Me dijeron que Colón es puto, ¿de verdad? Bueno, eso dice, en los libros de historias, que pasaban muchas horas en el barco, junto a nuestros compañeros marinos, y se seguían en la oscuridad, 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 y... Me gusta tu estilo, porque es un estilo un poco raro. Bueno. ¿No? Sí. Sí. Es un estilo... Mira, ha entrado alguien. Mira, ha entrado alguien. Uy, tenemos un espectador. ¿Quién será el espectador? Pues siempre hay uno. ¿Podrá unir? Sí, se puede unir, ¿no? Si quieren, si quieren, se puede. Sí, siempre hay uno, ¿eh? Entralo. ¿Quién será el... Sí. No lo sé. El espectador, que nos mande un mensaje o algo. Sí. ¿No? Sí, que nos diga algo. ¿Qué opinan? ¿Tienes alguna noticia más de último minuto? Sí, me preocupa que a los humoristas que corren por la red se les acuse de cosas que a lo mejor nadie sabe, y nunca sabrán, y nunca sabrán. ¿Por qué qué? Porque lo que hace lo que es humano desaparece de la vista de otras. O sea, el ser humano es un misterio. Y cuando tú apareces en el ojo de otra persona, no existes. Pero cuando no apareces, no existes. Y cuando apareces en el ano de otra persona, ¿qué pasa? Bueno, eso ya es una cuestión. Bueno, vamos a tratarlo en Hot Free. Queda sección nueva, ¿no? Que abriremos. Sección nueva. Incluye, bueno, de siempre, de siempre. Enanos. Enanos. La bestia, la bestia. Y putos. Y putos, putos. En no más, sí. Y ahora estamos recientemente en Gente. Gente. La gente se está preguntando, ¿qué es el Ente? No lo diremos nada, porque hay unos vídeos que estamos editando. Tenemos todo el equipo de edición. Sí, sí. Que es una persona. Todo un equipo formado por una o dos personas. ¿Quién es? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? Un enano que tenemos contratado. Ajá, ajá. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jorjito. Ah, ah. Jorjito, ¿por qué? Sí, sí, pero Jorjito. Porque él era el, en una película de Jorjito, necesitaban un doble, pero mini, en pequeño. Jorjito. Jorjito, enano. Te parece a ti, pero es enano, ¿eh? Sí, sí. Pequenito. Ya, ya te vayas. Es un poquito más boludo que vos, pero bueno. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que las escenas de lejos, no es que sea pequeñito, que entre en cuadro. Cuadro, 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 cuadro. A ver, usan algunos menos. Cuadro, ¿sabes? Cuadro, ¿sabes? Sí, un cuadrito. Cuadrito, cuadrito. Pues esto, ¿o qué me parece esto? Sí, que me llevo una carta. Ajá, ajá. A ver, a ver si la encuentro. Es una carta pequeñita. Aquí la tengo. Pequenita, ya veo por lo que me he escuchado. Tú espérate, tú se tiene a la... Me doy de vuelta, ¿eh? Hola. Hola, 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 hola. Mira, aquí tengo la... ¿Qué es eso? Es un perrito. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Está petrificado? Sí, sí. Ajá, ajá. Es un perrito. ¿Ves? Bueno, aquí tengo la... La gente, si llega a ver, ahí en la cama. Es una carta pequeñita. Ah, sí, 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 sí. Sin remitente, sin destinatario. Pero llegó a mi buzón. ¿Puedes leer? Sí, claro. Un papel chiquitito. Perdón, perdón. Como... Como tiene que ser. Sí, 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 sí. Tiene que ser. Eh... Querido friquitín, y yo te y yo. Y estaba Paul Soli, pero tachado. Porque se ve que... De que haya esta disolución del grupo, ¿no? Dice, somos una asociación sin fines de lucros. Bueno, asociación chiquitita, sin fines de lucros. Sí, sí. Y estamos cansados de que nos acusen de ser enanos. Y queremos que nos llamen hombres pequeños. No enanos. Enanos agreden nuestra sensibilidad. Lo cual es... No nos interesa a los justos ni los travestis. Problema de ellos. Pero... Queremos que nos llamen hombres pequeños. No enanos. Dice... La... La firma pone... La asociación de enanos mundial... De... El mundo. Rescate... Con comillas pone... La asociación enana del mundo. ¿Del mundo? Del mundo, sí. Y bueno, claro. ¿Qué dices a esto? No sé. A mí me chupan huevos los enanos. Yo... Yo voy a seguir siendo el enano. Yo no voy a ser hombre pequeño. Ni hombre bajito. ¿Ah, no? ¿Ah, no? Si es un enano, es un enano. ¿Y si dice los pequeñitos? Los pequeñitos. Pues... Muy puto decir pequeñito. Pero bueno, puede... Tener un poco de poco de... De respeto a los... Sí, de respeto a los... Sí, de respeto a los pequeñitos. Los pequeñitos. No sé, bueno. Será una cuestión para decirlo. A propósito, si tengo... ¿Has visto la... ¿Has visto la...? Pues te voy a hacer la caja. La caja. La caja. La caja. ¿Vale? Sí. No sé si va a ser el caja. El perro. ¿Ves? ¿Ves? Y mirá lo que hay de... ¿Qué hay? Un conejito. Enanito. Mira, mira. No sé si va a ver. Sí, sí. Bueno, pequeñito. 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 No digamos enano ahora también. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es muy, muy pequeño. Es como una... Es como una... ¿Y de dónde viene ese? ¿Tafania? ¿Dónde viene? No, no. No, no. Me lo regaló... Un pequeñito. ¿Ah, sí? Sí. Y luego... También hay una... Pero quiero enseñaros. Que hay... Esto es... ¿Ves qué? ¿Ves qué? ¿Ves qué? Sí, sí. Es una... La auténtica rana maricona. Y mira, ¿qué da más? La auténtica rana maricona del Perú. Sí, mira, sí, mira. Espera, que tengo un llamado. Tengo un llamado en directo. Es el nuevo... ...modelo Nokia. No, es el nuevo modelo Nokia, chocolate y vainilla. Ah, muy bueno, muy bueno. Espera, a ver qué ves. Sí, sí. Es el travesti. ¿Qué? Es el travesti que iba a venir a Frikitín. ¿Qué dice? Juanito. Juanito, a ver qué dice. Trabajito y rumano, a ver qué dice. ¿Pero qué es? ¿Qué dice? En mitad y mitad. Mide un metro cuarenta. Vale, vale. Sí. ¿Juanito qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanito? ¿Eh? ¿Vale? Ok. Me comunica que dice que... ...no le gusta a Frikitín. No va a venir a Frikitín. Que lástima. Mira, mira que me le da de Arizona Weiler. Un telecomunicador. ¿Allo? ¿Quién? Arizona Weiler me dio un telecomunicador. Ajá. Para hablar con ella. Por la mente. ¿Ves? Sí, sí. Ahora ya estoy poniendo. ¿Tienes alguna pregunta para Arizona Weiler? Sí. ¿Cuándo tiene el periodo? Le dice que cada mes. Sí. Toda la mujer tiene cada mes. Pero ¿qué fecha? Ah, ah. El 23 de mayo. El 23 de mayo me suena esa fecha. Sí, pero no digo nada. No, no digo nada. No, me suena. Es un poco puto. No sé, me suena. Y luego mira, por aquí. Por aquí. Te le hablo. ¿Qué le hablo? Arizona. ¿Me recibes cambios? ¿Me recibes cambios? Arizona. Arizona. ¿Me recibes? ¿Me recibes? Pregúntale si mira Friquitín. Oye, ¿se ha metido alguien? ¿Se ha metido alguien? ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí, sí. He escuchado una voz. Es mucho o la voz. Algo pasa, ¿eh? No sé si algo está pasando. Pero no es bien. Nunca, nunca. Sí. Algo está pasando. Déjame ver. Sí, sí. Porque me parece que hay... Hay algo. Tócalo, calo. ¿Eh? A ver, a ver. Calo, calo. Parece que hay algo. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, hay algo que está pasando. No sé qué es lo que... Si llegas a verlo tú o no. Yo no. Yo no. A ver. No hay una cosa. No hay una cosa. Algo pasa, no sé. Ah. Ah. Sí. Sí. Cambió la voz. Cambió la voz. Sí, debe ser alguna... magia de... extraterrestres o... Hay algo de eso, tiene que ser. Arizona. Me conmigo. Qué cuidadito. Mucho, mucho. Cuidadito. ¿Por qué? Porque... Pronto... Sucederán... Cosas. Cosas. ¿Qué cosas? Cosas. Cosas. Con las que hay. Con las que hay. Y... Y... Con cuidadito. Con cuidadito. Me gusta cómo suena el cuidadito. Digo otra vez, cuidadito. 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 ¿Eso que estás poseído por un espíritu o qué? No, es que... No, es que... Esto. Esto. Esto que tengo. Esto que tengo. Es un distorsionador. Es un distorsionador. De ondas. Ah, es... De ondas. Verbales. Verbales. Ah, bueno. Interesante, ¿eh? Mira. Mira. Hola. Hola. Sí, sí. Hola. Sigue, a ver. Hola. 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 Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. Ahora. Pronto. 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 Ocurrirá. Algo. Algo. Con lo que. Con mucho. Con mucho. Cuidadío. Cuidadío. Esa es buena la palabra, ¿eh? Hay que patentarla, esa. Bueno. Bueno. Eh... Tienes algo más... Tienes algo más... ¿Qué contar? Con esa, vos no te puedo contestar. ¿Qué? Espectador, ¿qué carajos más? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Tenemos un espectador que está ahí, fiel, ¿eh? Estamos a como media hora, yo no sé ni lo que estamos diciendo, pero hay gente que está muy limada. Siempre hay uno. Siempre hay uno. ¿Eh? Siempre hay uno. Siempre hay uno. Siempre hay uno. Quisiéramos saber quién carajo es. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Me tiene... Me tiene... Podrido. Podrido. Me gusta esa algo que te queda, ¿eh? Te queda... Te queda bien. Sí. Tengo más. Sí. Tengo más. A ver, ¿y cómo sería? Con la... No, no. Haz con la espada. A ver, ¿cómo suena? Tengo más. 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 y hablando el Hangul más largo de la historia de la historia el récord Guinness exacto ¿quién tiene el récord Guinness de Hangul? lo tiene el indonesco ¿cómo se llama? Arico ¿cómo es? Arico Arico Marico Maquene Marico Paquene Marico Paquene ¿y siempre fue de Indonesia el tío? ¿o alguna vez fue de otro lado? No, fue Estados Unidos primero y luego marchó para Indonesia ¿cómo marchó? ¿cómo marchó él? ¿tuvo algo de cuidado? ¿qué tuvo? En un barco un madedero y lo dejaron ¿pero tuvo cuidado o no tuvo cuidado con el tema? Bueno mucho cuidadito mucho cuidadito mucho cuidadito mucho cuidadito mucho cuidadito mucho que perdona que no escuche mucho cuidadito cuidadito repítelo otra vez sí, sí cuidadito cuidadito esa es buena pues nada solo que no es que la película en este momento de Arizona es que los cambios vibracionales dentro de la estructura holográfica molecular ¿no? también holográfica ¿no? ¿tiene algo que ver el tema de los camellos? ¿y eso? ¿de qué? ¿de qué? ¿de los camellos? ¿de los camellos? ¿camellos? ¿tiene algo que ver con el cambio demográfico social? ¿que está ocurriendo? No, los camellos los camellos los camellos son los camellos son los camellos ¿son qué? independientes independientes ajá o sea, no tiene nada que ver ¿no? porque no, no es la versión los camellos es otra cosa ¿habrá sido algún hijo de esposa que dijo ese seguro? sí, yo no toqué alguien que le entra a la familia ¿cómo entra? ¿y por qué no entra? espera, voy a dejar que voy a dejar que a ver a ver, compartir no, por aquí no no, por aquí no no a ver a ver a ver a ver para ver todos los comandos que son no 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 puede entrar nadie bueno el que es el que está mirando quisiéramos saber el nombre ¿no? sí, claro sí, claro para ver si tiene un problema mental ¿no? ¿me ves? 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 te veo, te veo te veo mira esto es muy fuerte ¿lo ves? ¿lo ves? sí ¿qué? ¿me ves? no no calzalerma calzalerma y si la gente lo mirará o mandará toda la concha a su madre bueno ¿por qué no esperamos ¿por qué no esperamos a que nos den las ciencias? a que nos den las ciencias para que sea más largo de la historia sí sí pero ¿habría que tener cuidado con el tema o no? bueno bueno habría que tener habría que tener cuidadito cuidadito es para pensarlo sí, no sí, no hay que pensarlo hay que pensarlo que hoy me tomé una pastilla que me da risa bueno, yo tomo bueno, yo tomo por prescripción 20 pastillas 20 pastillas ah, sí yo tomé una que decía efectos colaterales usted se puede volver más pelotudo que nunca y y ponía en caso de ser pertenecer a friquitín será un total gilipollas ¿ah, sí? ¿ah, sí? sí, sí lo ponía lo fabricaba ayer o sea si eres eres total gilipollas totalmente, sí no un poco totalmente bueno y tú crees que hay que ah, y ponía ponía entre paréntesis a Polsoni que le den por culo ponía no, no Polsoni no, no ponía en el medicamento yo no no dije nada lo ponía en el medicamento oye oye ¿y qué tal si invitamos a Polsoni pero desnudo? pero desnudo sí, claro sí, claro todos el próximo hangu que vamos a hacer todos estamos invitando a la gente eh el próximo que vamos a hacer totalmente desnudo ¿no? sí, el próximo sí sí y de espaldas haremos porque la gente hace un chat con la cara nosotros lo vamos a hacer de espaldas no, nosotros vamos a hacer algo vamos a hablar con el culo bueno, hay algunos que hablan para el culo sí, no pero si tú el culo en vertical horizontal ¿vale? dos ojos y una boca eso sería un culo dibujado sí un culo transversal está bien bueno esperando que a ver quién quién es el espectador que tenemos que es una una cosa de loco ¿eh? un solo espectador voy a leer para para los enanos ¿un qué? un cuento a ver y con eso podríamos cerrar un cuento para los enanos venga me han desaparecido ¿eh? los tenía por aquí los tenía por aquí si tú tú buscas tú buscas que tengo mi carpeta de tengo mi carpeta de que busca encuentra a ver esto es en directo es televisión en directo la cosa en directo normalmente cuando no se pierda también sale como el culo pero es lo que hay mira el último escrito que recibe el escrito que recibe el escrito que recibe el escrito ¿qué dice? está en escritura está en escritura sumeria 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 ¿qué dice eso? dice dice tres tres grupos grupos hay hay en en el mundo el mundo ¿enanos? ¿qué es eso? enanos travestis travestis y putos y putos tres grupos tres grupos tres grupos hay hay en la vida en la vida en el mundo en el mundo enanos enanos travestis travestis y putos y putos es interesante eso y luego tengo escrito en chino que dice que dice tres grupos tres grupos hay hay en el mundo en el mundo enanos enanos travestis 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 y putos y putos y a veces se le puede añadir se le puede añadir un cuarto un cuarto entes entes es interesante el tema tan interesante que me importa un carajo pero no espera tengo otro espera tengo otro a ver no me ha desaparecido no me ha desaparecido lo he tenido por aquí lo he tenido por aquí pero ya no están pero ya no están tengo tengo una nota que dice tengo una nota que dice a ver esto es de un grupo esto es de un grupo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿se escucha? ¿pero qué es? ¿pero qué es? ¿es una nota? no, es una espectadora que se ha metido ¿es eso? sí, sí lo hace telepaticamente ¿qué es eso? qué dice traducción, pues qué fuerte, qué fuerte pero, mira, 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 lo que yo estoy escuchando porque yo tengo una sensibilidad, eh, dice el querido traerme un café y tres croissants y ahí le he pedido el cuarto pero, son croissants son croissants de dos euros cincuenta croissants cincuenta croissants no, cincuenta por dos euros cincuenta croissants por dos euros por dos euros por dos euros oye, no sé por qué no me sirve de nada no me sirve de nada ¿qué cosa? llevaba que llevaba esto llevaba los auriculares llevaba los auriculares y resulta que no se ve que la espectadora está ocupada, eh mira, mira lo que hago mira, mira lo que hago ¿qué hace? ¿qué hace? ¿eh? ¿quién? no sé, las que... no, no, parece que... nada, tiene un problema de deshago ¿pero qué tiene? ¿qué tiene? no, es un problema tiene la cañería tapada ajá ajá ajá, la ves, se la escuchas no, no, la veo, la escuchas no, no, la ves bueno, no digas nada escuchamos lo que ha escuchamos lo que ha ah ¿O qué dice? ¿Se fue? ¿Ya está? Sí, se fue parece. ¿Se fue? ¿Se fue? Qué raro, ¿eh? Gente muy limada, ¿eh? La escuela últimamente se... Últimamente se... Últimamente hay muchos putos. No, y gente que... Hacen cosas raras. Hacen cosas raras. Sí, yo no sé si la gente está enferma o qué problema tiene. No, a mí me gustaría... A mí me gustaría que algún invitado... O sea, lo debo hacer en la publicidad. Que saliera en directo. Y se hicieron a paja. Y se hicieron a paja. Y se hicieron a paja. ¿Ah, sí? ¿Puedes volver a repetir? O sea, me he enterado... O sea, me he enterado... Que en los últimos hanguts... Que en los últimos hanguts... Se cuelan... Se cuelan... Pajeros... Pajeros... Y yo invito... Y yo invito... A todos los pajeros... A todos los pajeros... A siempre... A que entre... en nuestro campo en el estado y que hagan lo que quieran sí que sean libres en el área de la gente en el extremo dictadura esta área seca lo que quiere para que cada uno entre ellas es el cárter culo y saludo ese año el no no el tránsito el tránsito de la lima el tránsito el tránsito un día el ¿Qué dice? No sé, algo de Arizona Weiler creo que decía Es interesante lo que está diciendo Me toca la dosis Creo que habla en francés Tengo que ponerme la dosis ¿Me toca la medicina? Me toca la insulina Me toca la insulina Parece que está tomando algo, la leche o algo Uf, estoy en una bajada de azúcar A la una, sufre una bajada de azúcar A mí a la una me baja el pene Pero bueno ¿Qué te baja? El pene Sí, no, el pene me baja siempre Espera, tengo una cosa por aquí Esto es un sonido ambiente natural Es el espectador que está ahí O la espectadora, no sabemos quién es Que está sufriendo Manden una ambulancia ¿Y eso qué es? Es el chi Es el chi Es el chi Que Estados Unidos Ha patentado Te lo meten por el culo Por el culo Y te tienen controlado Y te tienen controlado Ah, te tienen controlado Sí, es como un supositorio Supositorio ¿Lo ves? ¿Lo ves? Es de las dimensiones de la discusión Es dedicación Mira Es que pasó ¿Se cambió la voz? Sí, no sé Está como dominado o algo sí, este chi también te lo pueden meter por la nariz ¿ves? está sufriendo esta mujer ¿qué hace? no sé qué hace, control mental ¿qué es control mental? sí, hay un tai chi pero con una pija con una poronga sucesivas violaciones para control mental es muy fuerte yo no entiendo cómo la gente se mete en un handwood a hacer estas cosas bueno, a mí eso me da igual lo bueno sería que muestre la imagen me da igual lo que haga la gente no, que la gente a ver menos este este cómico si ha hecho ¿cómo se llama? ¿maltrato? ¿quién? eso no eso no maltrato no se puede maltrato no se puede hacer él lo hizo maltrato él hizo lo que hizo bueno, a ver bueno, a ver si no está justificado se puede ser puto pero pero no es demasiado es así el tema es así claro es muy fácil muy fácil tengo algo por aquí no sé si lo voy a entrar mira según el tratado 1490 ¿vale? se firmó una ley que decía todo aquel que no sea puto travesti o enano sufrirá el castigo según la santa inquisición firmado torquemada torquemada en el libro en el libro otro otra ley de 1527 todo aquel todo aquel que practique que practique o divulgue la brujería la brujería será quemado vivo vivo en la hoguera en la hoguera firmado firmado torquemada torquemada tenemos otra después hay otra según la ley la ley de 1645 todo aquel que sea que sea libre pensador libre pensador y divulgue y divulgue la verdad la verdad y la luz y la luz y la luz será quemado en la hoguera hasta hasta abrazado firmado torquemada quemado torquemada ministro de la santa inquisición el ministro de la santa inquisición el ministro de la santa inquisición y eso es verdad no es algo inventado esto es un libro de historia esto es un libro de historia mira hay otra ley mira hay otra ley todo aquel todo aquel que perteneciera que perteneciera de a la orden los hijos de puta llamados también putos llamados también serán condenados por la iglesia y quemados lentamente hasta morir en la hoguera hasta morir en la hoguera serán tratados de herejes herejes no habla nada de herejes herejes de trabetes si habla de herejía herejía en general ¿sabes lo que es la herejía? que pertenece a una secta condenada por la iglesia o sea condenada aquel que pertenece a una secta por condenada por la iglesia aquel que pertenece a una secta condenada por la iglesia por la santa Y luego está el herético. ¿Dónde está el herético? Herético es, agárrate bien. Herético es, agárrate bien. Que pertenece a la herejía. Que pertenece a la herejía. ¿Puto? ¿Sale? Sí, voy a buscarlo. Sí, voy a buscarlo. Espera, hazlo digo. Espera, hazlo digo. No, mira, he encontrado lo contrario. ¿Te lo leo? Sí, léelo, léelo. Ortodoxo. Conforme a las enseñanzas. Ya ha ido el espectador, ¿eh? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Se ha ido. Se ha marchado. Tuvimos unos espectadores raros, ¿eh? Bueno, podríamos... Estoy buscando. Sí. Mira, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Es interesante el tema ese. Queda, 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 queda otra. Oreo. ¿Sabes que significa Oreo? Sí, es la galletita. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí es la galletita. No, 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 queda. ¿No es Oreo? Soplo. Soplo. De aire. De aire. Suero. Suero. Eso, eso. Eso. Que también se puede hacer con el culo, ¿no? Llamado, llamado comúnmente pedo. Sí. Sí. Mira. Eso es un soplo de aire, ¿no? El pedo es un soplo de aire. Estoy buscando, estoy buscando... Estoy buscando... ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscas? Puto, puto. ¿Y qué dice? No, no, dale punto. Dale punto. Claro, me parece que mi gato se cagó, ¿eh? Porque una balanda, un olor... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Sí, sí, se ha cagado. Muéstralo, muéstralo en las cámaras. No, 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 se fue, se fue, se fue. Es un cagón. Se tiró el pedo y se fue el hijo de... Mira, estoy a punto. Mira, estoy a punto. Sí. Mira. Mira. No sale. No sale. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver, dime. No sale, puto. No sale, puto. ¿Sabes qué me sale? ¿Sabes qué me sale? ¿Qué te sale? Puta. Puta. Ah. ¿Y qué dice? Dice... Ramera. Ramera. ¿Qué más? Espera, estoy buscando... Mira. He encontrado religión. Conjunto de creencias religiosas. ¿No hay blood work, anyone? No. Okay. Mira. Puto de ropa aquí. Mira. ¿Quieres que te ayudarte? No. Help her take your clothes off. Mira. Okay, I don't understand a word you're saying. Yeah. Can I cut your head off and fuck the neck hole? En español. Yo no sabe mucho en español. Oh, God. She's pretty. Look at that. Wow. Sit over here. Eso me te va bien. You're going to be able to do this? Yeah. Okay. Give me a smile. ¿Lo ves tú? ¿Tú lo ves? 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 Y luego me sale sensual, que es perteneciente a la tequita carna. Se pone aquí, se pone aquí, mira, mira. Aquí lo pone, aquí lo pone. Tengo otro, tengo otro. ¿Te digo lo que es? ¿Te digo lo que es? Sí, sí lo digo. Volver una cosa a otro. ¿Tienes esto alguno para decirme? En tu libro, en tu libro. Me fumo un pitillo, ¿eh? Me fumo un pitillo, ¿eh? Sí, tú tranquilo. ¿Qué es eso? Miren el gran libro medieval. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dice algo? ¿Dice algo? ¿De alguna cosa? Sí, sí, sí. ¿Me lo ves? ¿Me lo ves? ¿Por qué? ¿Por qué? Está escrito en el... ¿Por aquí? ¿Por aquí? Por aquí. Ese gran libro de los travestis del siglo XV. Muy bueno. He hecho en... Muy bueno. En Noruega. Y tiene algunas leyes. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Por ejemplo, la ley número... No, 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 no. ¡Au! La ley número 15,500. ¡Au! ¡Aaah! 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 Todo travesti... tiende a ser puto y en demasía pero a su vez nunca tiene que ser demasiado puto es una cosa rara me puede ver me puede ver ¿dónde sale? dice todo travesti suele ser puto y en demasía pero sigue siendo puto es un dilema de Estocolmo no lo entiendo, no lo entiendo mucho no, no, yo tampoco porque es nórdico el libro es nórdico ¿de qué parte? ¿de qué parte? ¿de Norte? ¿de Norte? ¿de Norte? es de los Alpes suecos ¿de Norte? ¿de Norte? es en los Alpes suecos y también hay otra a ver, ¿qué dice? espérate que estoy mirando ¿puedes un libro? lo conté recién ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? oh my god ah 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 cuesta la moraleja de un enano ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el enano se llama Ygrinok ¿cómo? ¿cómo? Ygrinok y grino que es un enano que nació en Noruega en el siglo 14 y era fue el primer enano en convertirse en travesti y dice que aprendió eso en la cueva de Noruega cuando hacía alpinismo y jugaba al golf y hay unos dibujos que no los voy a mostrar ahora pero cuenta la historia que el enano ¿qué dice la historia? ¿qué dice la historia? que mientras el enano al golf él tenía otro que le tiraba los que me pone nervioso el ambiente un poco de un poco de calor bueno bueno cuestión que el enano jugaba con otro enano a ver quién se metía más pelotas de golf por el orto ¿quién ganó? ¿quién ganó? y el que ganó al final murió y hay un monumento si uno va a estos colmos hay un monumento a un enano con un palo de golf metido en el orto te lo estás inventando te lo estás inventando cabrón no lo dice todo aquí lo dice todo aquí en la santa biblia de tocolmos ¿de dónde? de tocolmos ¿de dónde? ¿de Grecia? sí de Grecia de tocolmos de Grecia bueno otro día y otro día contaría más historia de Grecia tengo una yo 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 a ver este es un tratado de espiritismo del siglo XII según el cual dice la forma dar forma de invertir de invertir a los índices 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 reunirse reunirse lo más posible alrededor de una mesa y decir en voz alta en voz alta estamos aquí estamos aquí si queréis si queréis podéis hablar conmigo podéis hablar conmigo entonces entonces si en la habitación si en la habitación se oyen se oyen tres golpes tres golpes secos es que han llegado es que han llegado cuando esto sucedió cuando esto sucedió que es en español antiguo cuando esto sucedió cuando esto sucedió agarrar fuertemente agarrar fuertemente las manos las manos alrededor de la mesa alrededor de la mesa diciendo diciendo sabemos sabemos y somos conscientes somos conscientes de que de que estáis ahí estáis ahí y por lo tanto y por lo tanto estamos abiertos estamos abiertos a toda experiencia a toda experiencia que te hayamos demostrado que te hayamos demostrado dicho esto dicho esto cuando cuando el maestro de ceremonia el maestro de ceremonia dijera dijera basta ya basta ya no nos vamos a medir no nos vamos a medir porque porque estamos unidos alrededor de la mesa porque estamos unidos alrededor de la mesa y ahí termina y luego dice si alguien presente y luego dice si alguien presente tuviera necesidad de ir al baño tuviera necesidad de ir al baño o otras cosas o otras cosas que lo haga ahora o que calle para siempre que lo haga ahora o que calle para siempre y todo esto este es el audio creo que la que la que se escucha está en el dentista porque dice ah le va a abrir la boca ¿qué es eso? ¿qué es? está en el dentista ¿qué es eso? el dentista es un tipo que ha dado tiempo que me estoy poniendo nervioso alguien que lo haga que lo haga ahora mismo ahora mismo entonces si alguien desea marcharse entonces si alguien desea marcharse que se vaya ahora que se vaya ahora o que se quede para siempre o que se quede para siempre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? se quede ahora se quede ahora para siempre y no se va a llenar para siempre pues porque quien abandonara la sala ahora pues porque quien abandonara la sala ahora será será perseguido por la maldición perseguido por la maldición de dichos de dichos se toma un vaso de agua se toma un vaso de agua se bebe se bebe se bebe se bebe el agua y se dice y se dice con este vaso de agua con este vaso de agua sacio mi sed sacio mi sed ¿alguna cosa más? ¿por qué? es el cango más largo de la historia de Piqui sí vamos a agarrarlo sí vamos a agarrarlo ¿eh? alarguémoslo alarguémoslo bueno mira yo creo que sería un buen momento para que diga un mensaje final para cerrar la sesión del día de hoy ¿no? tenemos el audio de fondo indicado y vamos a tener tu voz prodigiosa para que diga el último mensaje pues mira pues mira voy a decir solamente esto solamente esto inflamación acción acción y efecto y efecto de inflamar de inflamar reacción de un tejido reacción de un tejido en contacto con agentes acogenes en contacto con agentes acogenes en contacto con agentes acogenes no tengo algo digo algo y después dices algo tú quizás terminamos ¿qué tienes? ¿eh? ¿qué tienes? no aquí tengo una información muy dice Dice, este sitio web contiene la información más resistente acerca de las actualizaciones del software del sistema. ¿Eso? No, esto lo encontré en el gran libro sueco, creado por los elfos. ¿Pero qué pasa? Todos los libros sagrados. Todos. Yo tengo todo en una colección de libros sueco. Yo leo sueco. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas? ¿En cuántos idiomas? No, yo solamente leo sueco. Ah, solamente. Sí, sí. Y pienso en francés. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bueno, acá también en el libro, la primera hoja dice. Esta guía contiene información detallada acerca del uso del sistema. Y dice, la página web oficial, fíjate, estaban adelantados. En el siglo XV ya hablaban de página web. La página web oficial de los productos proporciona la información más reciente acerca de los títulos del software y accesorios del hardware. Una información muy rara, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira. Mira lo que pone aquí. Mira lo que pone aquí. De hacer fiestas. De hacer fiestas. Al aire libre. Al aire libre. Y cantar. Y cantar. Y bailar. Y bailar. Entonces, según el decreto. ¿Seguro el decreto? De Torquemada. De Torquemada. Todas las 18.000 personas. Todas las 18.000 personas. Ajá. Fueron. Temadas. Temadas. En la hoguera. En la hoguera. Acusándolos. Interesante. Acusándolos. De herejes. De herejes. Y de practicar la brujería. Y de practicar la brujería. No habla nada de practicar el putismo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El putismo. No, en esta época no había. No, en esta época no había. ¿No había? No. No. Solo eres. Solo eres. Solo eres. ¿Brujo? ¿Brujo? ¿O hereje? O hereje. ¿Qué siglo es? XVI. XVI. Claro, pues yo tengo en el libro este. El gran libro sueco. Desde el siglo XIV. Que habla del putismo. Ah, pues léelo. Ah, pues léelo. Dice así. Dice. Espérate que lo encuentres. Porque lo que conoces son, sé sueco, pero aprendí sueco en una mañana. Sí, es un curso rápido acelerado. Sí, es un curso rápido acelerado. Sí, muy acelerado. Demasiado. Demasiado porque no entendí nada. ¿Qué dice? Dice así. En este manual se explica la característica del hardware y se proporciona información básica sobre la configuración y funcionamiento del sistema. Y se incluyen advertencias y protecciónes para utilizarlos de forma segura y adecuada. Así mismo puede acceder a la siguiente información que se encuentra disponible en internet. www.sueco.es ¿Y esto o está en Sueco? ¿Y esto o está en Sueco? Sí, en el siglo XIV. ¿Y qué? ¿Y había en Harvard? Había en Harvard. Había en Harvard y software. ¿Y software? Y software. Y puto. Pero lo que no había en Harvard. Pero lo que no había en Harvard. ¿Eh? Traveses no había. Traveses no había. No, no, porque los traveses se inventaron después. Fue un invento que hicieron los romanos en el siglo XVI. A través de Nerón y Aristóteles se cruzaron y a Platón lo convirtieron en Plutón y le sacaron la L. Y se llamó Plutón. Y ahí viene la U. La U. La U. La U. La U. ¿Y ahí viene quien? La palabra. La palabra. Bueno, seros espectadores y podríamos retirar, ¿no? Bueno. Bueno. Antes déjame que... Antes déjame que... Digo 15. Digo 15. Que dice... Dice así. Dice. Estilete. Estilete. Puñal de hoja muy estrecha y aguda que se utiliza para descuartizar a las reses pequeñas que no han sido amamantadas. Mamantadas. Mamantadas. Extrayéndole. 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 De forma fina y suave. De forma fina y suave. Y la piel exterior. De la piel exterior. Y dejando. Y dejando. Solamente... 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 Los músculos arterias... Los músculos arterias... Y fibras subcutáneas. Y fibras subcutáneas. Extrayéndole. Bueno. Me voy a dormir. Bueno. Me voy a dormir. Muy bien. Lo despedimos para... Sí. Muy interesante. A otro día. En el caos más largo de la historia. Es decir. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Y histórico. Muy interesante. Y todo. Y... Y... Nos vemos.